2020 es otro año con el que Alejandra Guzmán espanta a la familia, fans y medios de comunicación, pues la mañana del pasado 4 de enero, la cantante Alejandra Guzmán fue operada de urgencias, noticia que fue difundida a través de un comunicado de la agencia que representa a la rockera. En dicho comunicado se informó que la cantante fue intervenida con carácter de urgencia por proceso reactivo en cadera izquierda. Se especificó que fue dada de alta el mismo día y que se le indicó guardar reposo, absoluto una semana. La artista tenía programado un concierto en la feria de Morollón el próximo sábado 11 de enero, pero de acuerdo con los promotores del espectáculo se canceló por la cirugía ya que debe de estar en reposo, por lo que la feria a través de su cuenta de Facebook informó al público de la devolución del dinero por el concepto de las entradas, el cual se realizaría solo ayer 9 de enero en la taquilla del Palenque. Cabe mencionar que con esta cirugía ya son más de 22 las intervenciones a las que se ha sometido la Guzmán después de que en el 2009 se sometiera a un tratamiento estético que le provocó infecciones en los glúteos debido a un material tóxico que le introdujeron en esa parte del cuerpo. Acudimos a la casa de la señora Silvia Pinal para saber cómo se encontraba la intérprete y si estaba recuperándose ahí la cantante y la respuesta fue así. Más tarde la misma Alejandra postió en su cuenta de Instagram una foto junto a su papá don Enrique Guzmán con la leyenda visita que me llena el corazón, donde dejó ver que no hay nada mejor que rodearse de las personas que la aman y la llenan de vida, mientras que su hija Frida Sofía no ha mostrado ningún mensaje dirigido a su progenitora en sus redes sociales, solo realizó un video donde muestra que puede ser la mejor mamá pero de su perrito y que venga la alegría Chabel y Huerta